¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Cinturito, me llena! ¡Cinturito, vení! ¡Aplausos! ¡Cinturito, vení! ¡Cinturito para mi medio! ¡Cinturito! ¡Canvito! ¡Salí la, salí la... ¡Vale! 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 Miren secos palen. Estaban los dos viejos en cielo Lleguen pero no jeden. ¿Vale? Gracias. 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 Se va, se va, se va, se va. Fíjole, días. ¡Nueva! ¡Nueva, número 2! El número… ¡Gracias! 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 ¡Quito! ¡Quito! ¡Ey! ¡Ey! ¡Dipará! ¡Trae la vuelta! ¡Trae la vuelta! ¡Fla! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, arrastra, 10 menos Che, che, ¿vieron quién recuperás? Vale, vale, 7-3 más, dale Brazos No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias, gracias, bueno, bueno, bueno. Gracias, bueno, bueno. Gracias, bueno. Gracias, gracias. 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 Gracias.